Sí, a ver ya. Sí, a ver ya. Tu amor me ha robado el alma, tu amor me ha robado el sueño, que a mí me veo sin nada, de la ilusión me mantengo, que al mismo de tu beso, que a mí me queman los despeños, ilusión y alegría, mañana es todo lo que tengo. Gracias. 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 Gracias.